Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión el vídeo lo he dedicado al ganso de Canadá Un animal que teníamos un poquito olvidado Y aunque no he conseguido ningún diamante Pero si muy buenos lances Y sin más preámbulo comenzamos Nos encontramos en la reserva alemana de Hitzfelden Ya vemos como se acercan los gansos Después de haberlos llamado con el reclamo Vamos a ver si podemos verlos A ver las puntuaciones Tenemos una hembra, dos No lo vemos muy bien puesto que estamos aquí en el escondite Así que vamos a seguir llamándolos A ver si se acercan Ya vemos que van iniciando el descenso Hacia los señuelos que les tengo preparado Vamos a ver si hay puntuaciones Ya vemos otra banda ahí arriba Mira ahí tenemos el 3 Pues nos vamos a centrar en este Cogemos el 22 Y le disparamos el aire Los otros salen corriendo Volando Ya no han aterrizado No corrían Vaya Que fallón Pues nada Vamos a recoger a estos dos Puesto que los otros han ido Espantados Venga párrate y búscalos Nos vamos a la parte de atrás Salimos del escondite Y vamos a recogerlo Me voy a dedicar este vídeo a cazar Una plata A cazar como he dicho antes El ganso europeo Iríamos a los varios sitios que tengo preparados Y solamente haré el lance con escopeta y 22 Vamos a ver Otra plata Y nos vamos a otro sitio Nos hemos echado un poquito de eliminador Los vamos a seguir llamando Los vemos ahí arriba en el cielo Un grupo de gansos Que son muy escandalosos Lo bueno que tenemos Que os avisan de su llegada Vamos a ver si podemos ver Las puntuaciones Vamos a hembra Un 3 A ver si consiguiéramos un macho 4 O un macho 5 Nos diría diamante Pero estos se venden Se venden caro Ya van descendiendo Vamos a ver Mira ahí tenemos un macho 2 Ahí tenemos otro cerquita Nada Bueno pues vamos a Hacer el lance con Con lo que haya Lo vemos ahí en el suelo Mira ese Tengo ahí Allí vemos uno clarito Vamos a hacer el lance Y aquí tenemos otro lado Nos preparamos Cogemos la escopeta Le contamos a uno Y disparamos A ver Aquí Nada Vaya A ver si le hemos dado Y ese también La verdad que con mira Para disparos De animales en vuelo Es más complicado Como os iba diciendo Quiero hacer todo el lance Con la escopeta Y el 22 Y lo bueno que tienen Estos animales Es que se van regenerando Constantemente Es un pajarito De los que matas Y luego uno para cogerlo Como decía Que se van regenerando Y no sabes Lo que te puedes Te puedes encontrar Otra plata Muy bonito Un híbrido Carrete ya nos está llamando Que ha encontrado La otra pieza Otra plata La verdad que son lances Bonitos Sobre todo cuando lo hacemos Sin mira Lo intentaré En el próximo Sin mira Y ahora pondré El mapa Donde han sido Cazados Donde tengo Puestos Los abrevaderos Los escondites Los señuelos Para que veáis Donde están Todos mis señuelos Entonces iré saltando De unos a otros Para cazar gansos Les esperamos Utilizamos el reclamo Y ellos vienen A nosotros Pues nos vamos A ir a otro sitio Ya escuchamos El granido De los gansos Los vemos ahí volar A ver si podemos ver La puntuación Un 3 Muy fácil Mira un 4 Tenemos un nivel 4 Que eso nos va A dragon oro A ver si lo localicemos Ahora cuando Cuando baje Vamos a seguir Llamándolos Ya se van Aquí a aterrizar Al lado de De los señuelos Que tengo preparado Y a ver si vuelvo A localizar al 4 Y puedo Abatirlo Ya están llegando Ahí Vamos a esperar Que se puede ser Un poquito Ya se están posando Algunos Vamos a coger Mira ahí viene Mira ahí viene el 4 Ahí viene el 4 Va a ser el primero Que le vamos a hacer El lance Cogemos la escopeta Se han espantado Y Uno Y dos Y si se han escapado No pero ya no Ya ha caído Ya se han escapado El resto Pero vamos a recoger Nuestro nivel 4 Está muy largo Ya le hemos tocado Pero se nos va a escapar Ah no pues mira También la ha caído También la ha caído A ver si nos bajamos Aquí del puesto elevado El trípode que tenía Y vamos a A recoger A nuestros animales Este es el nivel 4 Un oro Los vamos a A disecar Y vamos a Recoger los otros 2 Ahí tenemos El segundo Que disparamos Entre los árboles Una plata Y ahora vamos a A recoger Al otro A ver si Perrete no lo busca Venga busca Perrete A ver si lo encuentra Ya lo vemos Allí El contorno Amarillo Puesto que no lo teníamos Marcado Entonces no era Contorno océano Recargamos El arma Y un bronce Nivel 1 Pongo el mapa Y nos vamos A cazar a otro sitio Ya escuchamos Los animales Nos vemos llegar Por allí Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1 Nivel 3 Nivel 2 Una hembra Otra Así que vamos a esperar A que lleguen Estén a tiro Para coger La escopeta Vamos a recargar Que no teníamos munición Y a ver Si disparamos 1 2 3 3 Y 4 Y 4 Y 5 Y 5 Le hemos dado Que también Pensé que no Que estaba muy largo No debemos nada La verdad es que Tiene un tiro Un tiro muy bonito Es No es como el Faisan El Faisan es un tiro Más rápido Porque es un vuelo Más Más raso Pero Tiene un tiro bonito Me gusta A ver si Los chicos Del Hunter Mira otro oro A ver si Los chicos Del Hunter Nos ponen Más Más caza menor Podrían poner Unas palomas Unas tórtolas O algo así O incluso Unos torcaces Que podamos disfrutar De la caza menor Tanto como Disfrutamos De la caza mayor Vamos a recoger El otro ahí arriba Ya lo vemos aquí Otra plata Y ahora nos faltaba Y ahora nos faltaba uno A ver donde estaba A ver si Perrete Me lo encuentra Porque eran Cinco A ver si Me lo encuentra Pues no No me lo está Encontrando Y como no lo encuentra Perrete Volvemos al Escondite A seguir cazando O nos mudaremos A otra zona Vamos a llamarlos A ver si vienen Si Y escuchamos Los rasnidos Mira Allí están Nivel 4 Bueno Dos nivel 4 A ver si pudiéramos Hacer De doble No lo sé Es una Una bonita bandana Vamos a marcar El nivel 4 Para tenerlo a tiro Vamos a seguir Atrayéndoles Con el Con el soñuelo La verdad es que El soñuelo Funciona muy bien Tengo a Perrete Tumbado En todo este Lanzes Tengo a Perrete Tumbado al lado Para que no No espante A los animales Ya están bajando Van a tomar Tierra Marcamos A este Nivel 4 A ver si podemos Hacer un lance Bonito Los otros Están al lado Los niveles 4 Simple nos van a dar Oro Ojalá Que obtuéramos Un nivel 5 Lo tenemos Marcado Uno Eso lo hemos fallado Vaya por Dios Eso ha caído Eso lo hemos dado Pero también ha caído Bueno Tres No está mal No está mal Y ahora A ver si podemos Hacer un lance De aquí Nada Que ha sido Gana de gastar De gastar munición Venga Vamos a A recoger Estos dos Un oro El otro 4 La verdad Es un animal Bonito Disecado Disecado Recogemos el otro Una plata Nivel 2 Y ahora vamos a A poner otro Nivel 4 Que sabemos que nos va a dar Nos va a dar un oro Pues otro oro Común Lo disecamos Y continuamos Cazando Seguimos ya Arramando Y ya los vemos Ahí Acercarse La verdad Que entra muy bien Con este Con este señuelo Otro Medio Cuatro Nivel Die Tres Otra hembra Ahí vemos Otra bandada Un nivel 4 Pues nada Vamos a ver Cómo Cómo lo podemos hacer Lo vamos a llamar Otra vez Bajarán las dos bandadas Solamente una Ahora lo Lo veremos Y saldremos de duda A ver si lo captamos Ya sea el 4 Que ese es Lo que nos interesa Otro nivel 3 4 Vale A ver si se posan Qué escandalosos son Cosa que se agrabe este Escuchan los Los granidos Ahí tenemos El nivel 4 Pero no sé Si va a querer Va a querer bajar Porque ya tenemos Esto aquí en tierra Vamos a seguir Marcándolo Y si no Pues tendremos Que hacer El lance Ahí tenemos Dos niveles 4 Ya vine para acá Lo tenemos ahí Vamos a ver Nos ha visto este Pero Ha abatido Ya se han ido Todos volando A ver este Si podemos Bien Ha abatido También Eso está muy largo No Pues bueno Nos vamos a conformar Con dos Vamos a coger Este nivel 4 Otro oro Buena puntuación Vamos a guardarlo Lo simplemente Lo disecar Recogemos El otro Y nos vamos A otra zona Porque ya hay Mucha presión Escuchamos A los gansos Granad Sacamos Nuestro reclamo Y ya vemos Como Como rompe La formación De V Y a ver Si baja Vamos a ver Un 2 Y ahí tenemos Otro 4 Ya resumen El 1 El 2 A ver Si lo realizamos Al 4 Desde el escondite Este es complicado Mirar Cuando me estoy En el trípode Es más fácil Vamos a llamarlo Dan la vuelta Para tomar tierra En la zona De señuelos A ver Si lo caí Para nivel 4 Una hembra Otra Ahí lo tenemos Allí lo tenemos Ya marcado Vamos a mantenerlo Vamos a mantenerlo Para que se Realje su contorno Ya vemos Que baja Nos preparamos Con la escopeta Ahí Disparado El nivel 4 Ha caído Es una hembra Vaya con Dios Hemos fallado Ese le hemos dado Y ese también Hay veces Hay veces Hay veces que le tenemos Que le tenemos Que dar con la escopeta Dos veces Para que caigan Mira Ahí tenemos El ganso Un oro El nivel 4 Que le hemos disparado Encima nuestro Y ahora vamos A recoger Aquellos dos Que tenemos allí A ver Que puntuación son Vamos a mirar Si hubiera uno Por aquí Venga Ferrete Búscamelo Creo que Lo que está en color Cielo es una hembra Y este no lo sé Puesto que no le dura Mucho el contorno Vamos a ver Una plata Y ahora vamos A recoger Este último Y con esto Acaba la jornada Y nos iremos A montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima